Necaxa, otro hombre también del cual teníamos que hablar forzosamente, Alex Aguinaga, el ecuatoriano, una vez más en el fútbol mexicano, demostrando su clase, demostrando su consistencia, su liderazgo, su gran capacidad como mediocampista, puedes encontrarlo jugando elegantemente atrás, recuperando balones o también haciendo jugadas como estas, metiéndose al área contraria y definiendo un partido. Aguinaga, tal vez el jugador más importante del Necaxa en muchos torneos, eso ha sido indudable, su consistencia, ya lo decíamos al principio de este bloque, ha sido el sello que le ha caracterizado durante toda la década, y bueno, Alex Aguinaga es sin duda uno de los baluartes del equipo del Necaxa, una vez que le han quitado a varios de sus símbolos, porque ya no está más en el equipo Alberto García Aspe, ya no está Ricardo Peláez, yo creo que de esos que han estado toda la década completa y que han hecho de este Necaxa un equipo ganador, el último que queda es justamente Alex Aguinaga, ojalá y no se lo lleven a la América, porque también, también lo andan merodeando en repetidas ocasiones. Ahí está el mérito de Enrique Borja de haber podido mantener a un hombre importantísimo como Alex Aguinaga en la organización de Necaxa. Vamos a hacer una pausa.